Buenas. Bueno, estoy tanteando en la Fonte de Passavets, en el Montsen. Y nada, esto es un camino lateral porque he venido con más gente y no he podido subir arriba. Quería subir a las agudas, me he tirado las cadenillas, aquellas de las bambas, de las tapas, pero no las tortugas esas, las tartes. Pero no... Bueno, que no se ha dado la ocasión. Había un perrillo por aquí perdido, también hemos estado perdido tiempo, a ver si encontrábamos la verita, luego se ha perdido más, no lo hemos encontrado, en fin. Así que nada, esto es por hacer una pequeña grabación, aquí en la nieve, voy sin cadenas, con la bamba directa, y nada, pues por grabar algo. Esto está súper guapo, eso sí. A ver... Pues nada, no me he tirado, me he llevado la chaqueta lo normal que llevaba en el coche, ni mochila de trail, ni nada, que solo estoy a un 500 metros del coche, ¿vale? Pues nada, sigo grabando un poquillo para abajo, que es más divertido, y ya está. Una pena, porque está guapísimo el monstruo, está muy bien. Hemos estado, yo que sé, dos horas para subir, porque todos éramos domingueros, es domingo, y salía una... Bueno, coches que subían, coches que se daban la vuelta, no sé qué ha pasado, pero parado totalmente, andabas mucho más rápido que el coche. Vale, pues venga, inicio la bajadita de nada, a 300 metros, y cierro aquí, pero bueno, era por inmortalizar un poco el día. Ya digo, muy guapo. Pues nada, ya está, venga, voy a seguir. Esto es el estabilizador, va de coña, ¿eh? O sea, de coña, no se mueve nada. Venga, voy para abajo, a ver, que yo me vea. Ahí, que vea lo que grabo. Venga, iniciamos el descenso sin... ¿cómo se dice? Sin cadenas, ¿eh? Pero bueno, aquí es blandita y no... No hay problema, da un poco más de miedo que tengas una piedra y apoyes mal. Da un poco más eso el... A ver esto... Ah, que se mueve el... la pieza que lleva aquí. A ver si lo cojo ahí... A ver si lo cojo ahí... Ah, se va a mover. Guau. Un poco para atrás que se ve... un poco mejor. Ya llegamos a la parte de abajo. En la parte de abajo que se ve que está aquí al lado. Y yo un tirarete porque aquí sigue patía. Está muy duro. Guau. Pues venga. Listo, o sea... Hasta otro día.